todos los días ya no se van a poder esconder tras el anonimato diputados y 99 diputados electos nuevos piensen muy bien si van a recibir un centavo de esto yo no estoy diciendo que la directiva tenga que ser del partido semilla hay buenas personas claro que hay buenas personas un Aldo Dávila puede ser un gran presidente del congreso por ejemplo hay otros que son buenos no se presten de entrada ni de salida porque ya vieron las consecuencias que vienen y hoy ya no se pueden esconder ya no se dejen manipular por los felipes alejos por los baldizones por los sinibaldis por los todos esos clanes ustedes diputados de los partidos vamos valor une todos ustedes no le deben lealtad ni a Sandra Torres ni a Felipe Alejos ni a Miguelito no le deben lealtad a sus votantes y muy probablemente cada uno de ustedes pagó y les cobraron para tener esa oportunidad de ser diputados y yo sé que algunos de ustedes si no varios pagaron eso para que para recuperarlo y ganar más hagan de caso que ese dinero ya lo perdieron pero tienen una gran oportunidad que vale mucho más que ese dinero mucho más que es el trascender en la historia de Guatemala para bien algo que sus hijos y sus nietos y todos los guatemaltecos se lo van a agradecer y que en los libros de historia quedará marcado que los que dieron el último golpe a los golpistas para salvar la democracia fueron ustedes y eso quedará plasmado en piedra así como esos 108 diputados de la legislatura actual quedarán marcado en piedra como golpistas el resto de sus vidas ustedes pueden quedar enmarcados el resto de sus vidas como grandes héroes guatemaltecos piénsenlo tienen 48 horas para tomar esa decisión para decirle no a un maletín con dinero y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos vídeos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo vídeo